Aquí tenemos un Fiat Panda del Fiat Panda 4x4 del año 91 y tenemos una bicicleta Baobike de las que hacemos para el proyecto de Bicicletas Sin Fronteras en Senegal. Entonces nosotros este año en MoMA Bikes queríamos hacer una acción para reforzar la colaboración que tenemos con Bicicletas Sin Fronteras y se nos ocurrió que una buena una buena acción sería ir al Dakar Classic que empezó el año pasado que es una categoría nueva del Dakar en la que en vez de velocidad se corre en regularidad y se hizo para coches anteriores al año 2000. El objetivo de este proyecto es obtener obtener patrocinadores para el Dakar Classic todos los equipos de los rallies y especialmente el Dakar hacen una captación de patrocinio para para costear para financiar la carrera. Entonces nosotros lo que se nos ocurrió es hacer esta solicitud de patrocinio pero convertir todo este patrocinio en bicicletas para para el proyecto. Entonces tenemos un objetivo que es conseguir recaudar fondos para financiar 500 bicicletas y poder entregar 500 bicicletas sin coste para para el proyecto de bicicletas sin fronteras en Senegal. En Senegal es muy habitual que los alumnos de los institutos vivan a distancias largas del centro de estudio pueden llegar hasta vivir hasta más de seis kilómetros entonces una persona para hacer seis kilómetros de ida a un instituto y seis kilómetros de vuelta pues a lo mejor puede gastar tres o cuatro horas en cada día caminando para el instituto en cambio en una bicicleta estos 12 kilómetros se pueden reducir a 40 minutos entonces entregando estas bicicletas para los alumnos de los institutos lo que conseguimos principalmente es que baje muchísimo el absentismo escolar se consigue la que la asistencia se multiplique por cinco por seis una barbaridad esta bicicleta tiene un diseño diseño específico cuando conocimos hace un par de años al director de bicicletas sin fronteras nos dijo que quería hacer una bicicleta que su sueño era hacer una bicicleta específica para su proyecto en Senegal y le preguntamos qué es lo que necesitaba y entonces a partir de sus necesidades pues hicimos una bicicleta que es súper robusta porque sobre todo lo importante ahí es que no se rompa una bicicleta con ruedas macizas porque la principal avería evidentemente son los pinchazos nos pidió que la bicicleta no tuviese cambio de marchas porque los cambios de marchas al final requieren ajustes requieren reparaciones y no querían reparaciones unos buenos frenos un sillín que pueda subir mucho y bajar mucho con un cuadro rebajado para que se pueda utilizar con cualquier estatura al final es tener una bicicleta que sea fácil de reparar y que tenga que sean todas las bicicletas iguales para tener un stock de componentes de repuestos para poderla reparar en caso necesario hacer los mantenimientos de todo el año cuando nos planteamos hacer el dakar classic primero pensamos en correrlo con un toyota o mitsubishi coches de antes del año 2000 pero más preparados para este tipo de pruebas pero viendo que teníamos el proyecto de las bicicletas y que al final lo que queríamos era llamar la atención de los patrocinadores se nos ocurrió que correr lo con un panda 4x4 podía ser una buena opción y nos decidimos por él habíamos corrido mi copiloto y yo habíamos corrido ya algún ride con panda y tenemos buena experiencia con él y creíamos que además el hecho de llevar el coche más pequeño del dakar nos daba un plus de cara a que patrocinadores se pudiesen estar interesados entonces siempre decimos que corremos con el coche más pequeño y tenemos el proyecto más grande porque es todo el proyecto que engloba el intento de conseguir estas 500 bicicletas para bicicletas sin fronteras elegimos el panda por también porque en el año 84 y en el año 85 en el dakar hubo dos expediciones con tres pandas cada una y ninguno de los seis pandas consiguió acabar el dakar pero yo cuando empezamos cuando empecé a investigar con gente que lo había corrido la edición anterior que era la primera que se corría empecé a hablar con gente que había corrido y me dijeron con panda no lo hagas que no vas a acabar es imposible entonces esto todavía me motivó más porque los retos que no haya acabado ningún panda y que te digan que no vas a acabar pues dije pues vamos a hacerlo con un panda y vamos a acabar y el panda básicamente las modificaciones que tiene son de chasis y componentes que se puedan romper tenemos un chasis que está totalmente reforzado por debajo lleva chapas chapitas cartelas de refuerzo por todos sitios llevamos unas suspensiones que las hemos preparado un poco más especiales para una prueba tan dura porque al final hay etapas que duran hasta que tiene hasta 800 kilómetros y luego le hemos puesto un motor un poquito más grande con un poquito más de potencia pero al final que mucha gente nos pregunta por la velocidad por el motor el corre coche el coche corre igual que de serie y el motor sí que tiene un poquito más de potencia pero no es lo más importante lo importante es que sea sobre todo súper fiable súper robusta final un poquito como como la bicicleta que nos interesa que sea súper fiable súper robusto porque al final en un en un rally tan largo una avería es lo que realmente te puede dejar fuera o una no avería eso que puede hacer que llegues al final que nuestro objetivo no es ganarlo porque con los contrincantes que tenemos y las máquinas que llevan sería imposible soñarlo pero sí que nuestro objetivo es acabar llegar al final